Cuba Información Lo leerán en los medios digitales alternativos, pero no en la gran prensa. Un nuevo documento demuestra que Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dio luz verde en 1976 a la dictadura argentina para la guerra sucia contra militantes de izquierda, que acabó con el asesinato y desaparición de cerca de 30.000 personas. Se ha publicado una grabación de 1977 con el relato de quien fuera embajador entonces de Estados Unidos en Buenos Aires, Robert Hill. Hill narra la reunión entre Henry Kissinger y César Augusto Gussetti, ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar Argentina. Gussetti pidió apoyo a Kissinger frente al problema del terrorismo. Kissinger le respondió, si hay cosas que ustedes tienen que hacer, deben hacerlas rápidamente, para después volver a los procedimientos normales. Kissinger le preguntó a Gussetti cuánto tiempo les tomaría limpiar el problema. Este le respondió que hasta final de año. Kissinger entonces lo aprobó. En otras palabras, Kissinger dio a la dictadura argentina luz verde para la guerra sucia y el asesinato masivo de opositores políticos. Y es que Henry Kissinger tenía prisa. Estaba preocupado porque el Congreso de Estados Unidos pretendía aprobar una ley que condicionaría la ayuda norteamericana al respeto de los derechos humanos. Y tenía la esperanza de que la Junta Argentina acabaría con la izquierda para fin de año, antes de que la citada ley entrara en vigor. Por cierto, este criminal, fundador del Club Bilderberg, autor intelectual del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile y sostén del terrorismo de Estado en países como Timor Oriental, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1973. Curioso, ¿verdad?